Muchas gracias Noel y muy buenas tardes nos arrancamos con la información de los espectáculos Ayer se presentó un show de flamenco en Ciudad Juárez y el equipo azteca estuvo presente Así que vamos a ver cómo se vivió Ciudad Juárez es conocida por estar llena de distintas culturas y gustos Por eso el arte no es la excepción Los fronterizos ayer disfrutaron de la cultura española mediante un increíble show de flamenco La bailarina Ale Almanza nos platica sobre esta disciplina Baile, cante, guitarra, es un arte, es puro corazón, puro sentimiento El show vive el flamenco está lleno de misticismo generado por los distintos elementos que contiene Álvaro Nájera nos platica cómo inició este gran proyecto Empezó en el 2014, teníamos ya muchas piezas, arreglos nuestros Y dijimos, ¿por qué no producimos? Hacemos un espectáculo, no se ha visto ningún espectáculo así La primera vez lo presentamos en el 2014 en el Centro Cultural Paso del Norte Y a partir de ahí, pues como que se abrió una brecha, ¿no? Este show tiene como propósito ofrecer alternativas de entretenimiento Y mostrar las distintas manifestaciones del arte que se dan alrededor del mundo Bueno, yo creo que se llevan pues un pedacito de España, de lo que es el flamenco allá Un poquito de arte, un poquito de nuestra alma, de nuestro sentimiento, de nuestro corazón De todo lo que plasmamos en el escenario Con imágenes de Pedro de la Paz, Keita Araiza, Azteca, Espectáculos